Texto inspirado en la composición Al Sol del Tempualtepetl Imaginando un amanecer desde lo alto de las montañas, entre bosques y nubes, de una manera sutil y elegante, una melodía de varios instrumentos nos introduce gradualmente a un rincón de la Sierra Norte, cuando una cadencia entre una flauta y un trombón nos convoca majestuosamente a presenciar parte del ritual realizado por las familias dentro de las festividades en la región Mije, en la cual imaginamos a una pareja cruzarse y realizar una reverencia entre ellos. Tras el platillazo, entra el fandango con ritmos marcados y variados entre una relación sesquialtera, es decir, una relación de compases de seis octavos y tres cuartos, pero siempre elegante. Acompañado del movimiento armónico de los contracantos, y es cuando podemos ver a la familia preparándose para ir al cerro a realizar el pedimento y su ritual. Posteriormente, llegamos al solo de los clarinetes, donde se mueve libremente en una secuencia de notas sucesivas, que podemos imaginarla como una persona hablando de otra persona, y es cuando entran las trompetas con una frase melódica de poco movimiento, como respuesta a los clarinetes, realizando un proceso de pregunta y respuesta, acompañados del contracanto, que se mueve libremente sobre su línea musical. Enseguida, se regresa nuevamente al fandango como lo veníamos describiendo. Vemos a las personas caminando rumbo al cerro cuesta arriba, para así realizar su pedimento, donde van cargando sus canastos, sus pollos, su mezcal, sus tortillas, etc. Con la mente en alto y la fuerza necesaria, todos avanzan para poder llegar a su destino. A continuación, entran los solos de saxaltos y los sopranos, expresando ligeramente sus notas en movimiento, donde desde el fondo suena el contracanto que va conservando su línea musical, recibiendo de la misma manera una respuesta de los trombones, que prefieren no meter mucha melodía en su solo. De este mismo modo, se realiza una conversación de pregunta y respuesta, donde vemos a la familia regresando por la tarde a realizar una cena de agradecimiento al cerro. Es cuando damos por concluido el fandango, y por medio de una modulación de cuatro calderones, comenzamos con la preparación al son, que a partir de aquí se considera como la segunda parte de nuestra canción, donde podemos oír a todos los instrumentos ejecutando sus partes en conjunto. Al siguiente día, vemos a la familia realizar ya su festejo, ofreciéndole a los invitados la comida tradicional, que es el caldo de pollo, acompañado de tamales de frijol y de amarillo. Más tarde, ofrecen sus palabras en agradecimiento a la vida y a la naturaleza, mientras reparten el tepache con rojo, y es cuando toda la familia está bailando alegremente al ritmo del sol, realizando giros con sus faldas y gabanes, ondeando y adornando el lugar alegremente, zapateando con sus guaraches, gritan y silban, porque es el momento de festejar. Así es como se deleitan en el canto de los tromones, que con tanta presencia, animan al público a seguir disfrutando del mezcal y el tepache. Invitan a seguir bailando el ritmo alegre que nos marcan las percusiones, acompañadas de la tuba y toda la banda completa hasta que termina la noche bailando. Cuando el siguiente día, posterior a la celebración, vemos a la familia nuevamente ofrecer el machacado tradicional a todos sus invitados, sentados alrededor de un plato de barro caliente, con masa y su salsa de tomate hirviendo, colocados sobre leña y carbón en el centro, acompañado de agua de chilacayota, más trozos de tazajo y quelite. sin olvidar el tepache y el mezcal, ya que más tarde se finaliza esta festividad con un baile más y es así como damos por concluida esta celebración. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!